¡Te va a encantar! Toñi Moreno, te gustaría ser arriera de honor... ¡Ay, por Dios! ...de uno de nuestros últimos ruchitos... ...que han nacido... ¡Por supuesto que sí! ...aquí en la última reserva espiritual de Occidente... ...hoy está todo nublado y se ve... ...un poco entre tinieblas, pero esto es una maravilla... ...son unos angelicales rebundadores celestiales. ¡Angelicales rebundadores celestiales! ¡Ole! ¡Pascual Roina, desde Rute! ¡Ay, Pascual, por Dios, el hombre más famoso de Rute! ¡Que los tienes aquí, Pascual! Vamos, este hombre es adorable y adora a sus burritos... ...y hoy nos va a permitir además bautizar a alguno, ¿no? ¿Y cuál es el mío? ¡Vamos a ver, Álvaro! ¡Buenos días! Supongo que no estoy acostumbrado a que el más burrico de todos los directos sea yo... ...y hoy hay muchos más burricos que yo, ¿verdad, Pascualito? Pues la verdad es que sí, estos animales... ...nosotros los vamos a hacer aún más testarudos para defenderlos... ...porque este animal es el símbolo de la resistencia... ...y en estos tiempos que corren tenemos que tener resistencia hasta todo lo que nos está pasando. Resistencia burril, ¿no? Burril, sí, sí. ¿Cuántos burricos tienes tú? Cerca de 100 borricos en, bueno, en la Yeses Asnal, en Rute, sí están los burros protegidos... ...aquí están protegidos porque aquí no soy... ...yo no soy ganadero porque no vendo los animales y se me ha caído el micrófono. Ni ganadero ni técnico de sonido. Sí, sí, sí. Bueno, es que es un crack. Es que este hombre lleva toda la vida teniendo a los burros, vamos, y poniéndolos siempre en lo más alto. Sí, 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 ahora ya lo escucho. Y hemos, bueno, han nacido, han nacido en nuestra reserva, en nuestra república animalista narcopoética... ...han nacido este año ya seis animales, cuatro recientes que tanto debían mamándole a las madres... ...sí, bueno, una burrita catalana, otra encarnación, otro andaluza, pero bueno, aquí no hay raza, los burros no saben de raza. Ni saben, los burros saben de fraternidad excepcional, de que tienen las últimas orejas puertas. Pero ¿cómo te va a oír, Toñi? Si no para, tiene una red de tabela. Pero se me ha caído otra vez el micrófono. Olvídate del micrófono. Escúchame, Álvaro, que te diga Pascual cuál es el burro que voy a padrinar. Venga. Este, este, mira, Toñi, aquí lo tenemos. ¡Oh, qué bonito, eh! Voy a ir con la Lola, ¿vale? La semana que viene, que tiene Semana Blanca y me la traigo a Málaga. Perfecto. Sí, 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 sí. ¿Cómo se llama el burro? ¿No tiene que poner tú el nombre? El burro no tiene nombre, Toñi, solo lo tengo que poner yo. ¡Claro, que se lo va a poner tú, Garo Chiquillén! Escucha, ¿es macho o hembra? Es macho, macho. A ver, vamos, espera un momento. Es macho. Pues mira, le vamos a poner, lo tengo fácil. Sí, nuestra mascota le puse yo Lolo en honor a mi hija. Pues Lolo se va a llamar. Lolo. Aquí se va a llamar Lolo todo lo que podamos. Pues, ¿cómo se hace una ceremonia o algo? ¿Cómo se hace, Pascual? ¿Vas a bautizarlo ya, Lolo? Pero claro. Por supuesto que vamos a hacer una ceremonia. Esperad un momento. Vente por aquí con nosotros, Quisca, que vamos a hacer la ceremonia del bautizo. Por el poder que me otorga Pascual y Canal Sur, yo te nombro Lolo, ¡Gente Maravillosa! ¡Bravo! ¡Burro maravilloso! ¡Burro maravilloso! Bueno, burro maravilloso. ¡Burro maravilloso! Sí, sí, sí. ¿Qué ha caído por ahí? Los animales no están atados ni a nada ni a nadie. No, pero tengo que ir, tengo que ir a Rute la semana que viene. Obedece lo que les dista en sus sentidos. Esto es una improvisación aquí. Pero esto hay que hacerlo bien, hombre. Tenemos la imagen de la reina Sofía. O sea, es que aquí, es que esto... Oye, no reiros de mí porque esto es una condecoración. Oye, que todo el mundo no tiene apadrinado un burro de Rute, ¿eh? Mira, mira. Ojo, fíjate quiénes me han apadrinado burros. La reina Sofía, la varonesa Thyssen, Tita Cervera. Hombre, fíjate, ¿esas Agata? Agata Ruiz de la Prada, Agata Ruiz de la Prada, Agata Ruiz de la Prada, lo tenemos aquí recogido, Toñi. Sobre todo, mira. Mira la reina Sofía ha estado aquí y tienen, y tienes tú aquí dos burros reales, ¿no? Sí, 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 bueno, tienen la familia real nacional. Regalamos regalos con motivo de la boda de Cristina, de Elena y del rey, de Leticia, que yo tuve que ser comentarista rosa para la cadena ARD Alemana, hablando de, bueno, de esta experiencia tan maravillosa que hay aquí en Rute. Los dos burros reales se llaman Lluvia y Bribón, ¿no? Bueno, Lluvia y Bribón están aquí, aquí, claro, aquí no hay burros con ideología ni nada. Nada, bueno, bueno, escúchame un momento, Pascual, porque a mí me consta que tú le regalaste uno a Fidel Castro, que se llamaba Revolución, que dejó preñado a otro que iba a regalarle a Bill Clinton, el presidente de Estados Unidos. A mí la... Bueno, en nuestros burros el amor es una cosa tan universal que no hay barrera. O sea, Revolución dejó preñada a milagritos y a mí me querían meter en Guantánamo. Porque... Lo que te hacía es falta pillar, y no iba a meter todos los burros en Guantánamo. Había un poema del poeta Rafael Alberti que decía, este burro es un gran burro, un jumento garañón que lleva en su propia sangre la justicia y la razón, porque el burro, amigos míos, se llama Revolución. ¡Toma ya! Y yo, poeta en la calle, lo canto con emoción. ¡Qué bueno! Muero, escúchame. Revolución dejó preñada... Es que... Revolución dejó preñada a quién. Ahí está. A milagrito. A 89 yeguas mulateras del Caribe. A milagrito que era la burra que tú le ibas a regalar a Bill Clinton, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pasamos nuestro burro de la Casa del Burra al Palacio de la Revolución y el gobierno cubano, en atención, nos mandó al diño que andaba por ahí por la costa haciendo también alguna que otra... ¡Pascual abre la anilla, hombre! ¿No? Es para bautizar, exactamente. Vamos allá, porque en rutes hacen las cosas... Se viene con nosotros también la mujer de Pascualita. Con la tradición de la tierra. Que ya le he dicho a mi equipo que ya... Que es tomadora de burro, ¿verdad? Yo como desde agosto estoy con el cuerpo de Navidad, que me encanta la Navidad. Pascualito. Pascualito tiene una ceremonia hecha para bautizar a nuestro Lolo, ¿verdad? Y repitiendo conmigo. Venga, vamos repitiendo. Venga, vamos. Compañeros, desde Platón, vamos repitiendo lo que diga Pascualita. Amigo Lolo. Amigo Lolo. Amigo Lolo. Amigo Lolo, compañero. Es un hijo sufrido, compañero. Alégrate. Alégrate. Porque para ti se han acabado las penas. Porque para ti se han acabado las penas. Y te ha llegado la hora del trato cariñoso y saludable. Y te ha llegado la hora del trato cariñoso y saludable. A ver, a ver, a ver. Para estar feliz en la sierra de Rute y que los humanos seamos un ejemplo en estos animales que no hacen guerra ni gallabres. Eso ya es más complicado. Para estar feliz en el campo de Rute y que los humanos se porten como Dios manda. Vamos a bautizarlo ya, hombre, que está esperando Lolo. Lolo. Mira, mira, mira qué rebusno. Mira qué rebusno te manda. Mi hija, la pobre va a estar traumatizada. Ese es el rebusno de Ruiz, señor. Bautízamelo. Bueno, tú lo bautizas. A ver, venga, vamos a abrirlo. Ahí está. Y ahora, ¿y ahora qué hacemos? Yo te bautizo. Venga, yo te bautizo. Y ahora vamos echando. Por el poder que nos otorga Canal Sur. Yo te bautizo en nombre de Toñi Moreno. Lolo. De hoy en día. Como Lolo. Y de Canal Sur. ¡Olé! ¡Olé! Ya tenemos a Lolo. Ya tenemos a nuestro Lolo. Iré a verte, iré a verte con la Lola para que vea su burro. Ya formamos parte de toda esta familia de burros. Anda que no, ¿eh? De la gran familia Asnal. Aquí se concentra la Jexe Asnal. Tú sabes que le llaman el señor de los asnillos. El señor de los asnillos. Pero este hombre... ¡Adiós, que nos hemos despedido! ¡Adiós, el señor de los asnillos! Pero, ¿sabes qué pasa, Pascual? Yo le he visto en la trayectoria que tiene, que empezó por Alberti, este hombre cuánto vive. ¿Pascual qué edad tiene? Si tiene la misma cara de hace 40 años. Está igual, exactamente. Yo lo veo igual. ¿Habrá que irse a Rute? A lo mejor. ¿Habrá que irse a... ¿Habrá que tomar a Nis? A lo mejor.